¡Vaní! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Para adentro! ¡Azúcar! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Adentro! ¡Para adentro! ¡Gol de España! ¡Azúcar! ¡Biéntale! ¡Venga! ¡A la derecha! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Para centro! ¡Para adentro! ¡Azúcar! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Para centro! ¡Para adentro! ¡Soy del Palo! ¡Punto! ¡Gol! ¡A la izquierda! 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 ¡ ¡El cazador cazado! ¡Di que sí, di que sí! ¡Canta el gol de España, hijo! ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe! ¡Venga, venga! ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Campeones, campeones! ¡Ahí, ahí! ¡Penelfalo.com! ¡Ja! Ya tú sabes, aquí está el negrito del swing Magic One con mi gente de Real to Real en el reggae sponny style ¡All the time! ¡Sabor Latino! ¡Ya tú sabes, aquí, sabrosura! ¡Sí! ¡OOO,ivities, utvecklings! ¡Ya, llegué, yey! Mi lente' lambda en nuestro Red Projecto, Inglés, Spanish, trics in a limbo Reggae, disco, Ewa, Wanko So dance among and let yourself Step up, step up Red Queen to win so Step up, step up Red Projecto uno Vida, mamita, meto, twelto Si esta bueno Bostigolo Bonita, señorita Palapista, palapista Como nervios, last in duda Veniando con sabrosura Girl, I love your hits all over Mami, tu sabes que yo te adoro Kick you up from head to shoulder Todo el mundo, todo el oro Vuelve la cadera como tu quieras Vuelve la cadera como tu quieras I just wanna sip a little rum Have some fun with my crew Mi gente latina am una bulla Brinca, brinca, brinca Tigres en la pista Borrachones tomando Tiburones hablando Magic one Mad Stump, man Real to real Projecto one Intocable Bailable Ya tu sabes Ya tu sabes Merengue Hip Hop por mi sangre Mejor Afero Latino por mi madre Come and test a wicked one I guarantee your clip gets done Así, así, así Por ahí Por ahí Cozadera Para mi Para ti Cozadera Una fiesta Discoteca Cozadera Whisky, ron, ginebra, cerveza Cozadera Urla maquilar Dere la cadera Tomo tu quiera Urla maquilar Dere la cadera Tomo tu quiera U Atlanta Dere la cadera Tomo tu quiera No sé por qué, pero chicas me quieren Y hacen cosas en el party que no deben Con esa mini falda y tu mirada Pa' mí vamos pa' el carabal Keep it on, keep it on, keep it on Projector 1 Keep it on, keep it on Reap to do that Projector 1 Down to the hip hop salsa and tumbo Swet that to cuerpo Down to the house reggae and calypso Swet that to cuerpo Miami, New York, Gali and Tokyo Swet that to cuerpo Columbia, Venezuela and Moscow Just like yourself, though China, Jamaica and Puerto Rico Swet that to cuerpo Buenos Aires and Santo Domingo Swet that to cuerpo London, Germany and Colorado Swet that to cuerpo This is my ston town with Puerto Rico Just like yourself, though Move your body like this Bebe las caderas como tu quieras Move your body like that Bebe las caderas como tu quieras Move your body like this Bebe las caderas como tu quieras Que comience la fiesta Conficio Cinco Hey! 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 un poquitito más 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 un poquitito más